Antes de pasar a la palabra, me gustaría tener un minutito de oración, ¿sí? Porque, bueno, ya van a ver, oremos. Señor, queremos darte gracias. Sabemos que Tú estás aquí, Señor. Sabemos que Tú nos llamaste, Señor, a meter las manos en la mugre para sacar de allí lo que es valioso. Que Tú nos llamaste a confrontar la oscuridad, Señor. No a ser partícipe de ella, sino a reprenderla. Tú eres la luz, Jesús, que brilla en medio de la oscuridad. Tú eres vida donde hay muerte. Y hoy día, Señor, queremos que seas vida en medio de la muerte. Pedimos que guíes cada cosa que se va a decir, Señor. Sea guiada a través de Tu Espíritu Santo. Señor, y si hay personas que están viendo esta pantalla, Señor, que tienen dificultades en las áreas que vamos a ver, yo te pido que en Tu misericordia las toques, Señor Jesús. Tú nos llamaste a salvar vidas. No solo a mantenerlas, Señor. A que las personas tengan vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día les quiero compartir, hermanos, esta palabra que se llama cuando no se ve salida. Ya van a ir viendo por qué. El pastor, el fin de semana, entregó un hermoso mensaje. Empezando, nos contaba acerca del suicidio de la hija de unos pastores de la viña. Un suicidio siempre es algo que te quita el aliento. Más cuando es una persona joven. Porque es antinatural que las personas jóvenes mueran. Lo que uno espera es que sean las personas mayores las que vayan en el ciclo de la vida, vayan envejeciendo, muriendo, debilitándose. Pero no es natural que una persona joven acceda a este tipo de decisiones más por su propia mano. Bueno, es súper fácil elaborar ideas, juzgar a la gente, juzgar a los papás, juzgar a un montón de cosas. Pero hoy día quiero dar una pincelada así, pero súper por encima de lo que es el fenómeno del suicidio. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto al suicidio? Cuando hablamos del suicidio, hablamos de la decisión voluntaria de alguien de querer no seguir viviendo. Más cuando es una persona joven, tú dices, ¿qué puede haber pasado? Y los padres empiezan a pensar, ¿en qué fallamos? ¿en qué fallamos? ¿en qué fallamos? Viene la acusación del resto de la gente, y ustedes no eran pastores. Han habido noticias tristes de pastores que se han quitado la vida en otras partes. Y tú te preguntas, ¿por qué? Pues si Cristo nos prometió vida y vida en abundancia. Lo que no podemos hacer, como seres humanos, es escapar a las leyes naturales. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir puntualizando algunas cosas. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es una conducta o acto autodestructivo que tiene como meta alcanzar la muerte con un elevado deseo de morir y el conocimiento y esperanza y creencia que con el método elegido es posible de alcanzar dicha meta. Resultado de la conducta, la muerte. Eso es un suicidio. ¿Sí? Hay otros conceptos parecidos, pero que no son iguales. La ideación suicida. Fantasear respecto a cómo quitarme la vida. A todos nos puede pasar en algún minuto que vas pasando un puente y te da por mirar y dices, ¿qué pasaría si me cayera? Claro. Eso es una fantasía. Y puede quedar a ese nivel solo de fantasía y pasar una vez y no pasar más. Un intento de suicidio es cuando se pone en práctica la idea, pero algo falla en el método que no se consigue el fin. No sé, el nudo estaba mal hecho. No fue la dosis suficiente de algo. Algo falló en el método. ¿Sí? Y las autolesiones, que son una forma de reducir la angustia. Yo trabajé en un hogar de menores hace, a ver, llevo 15 años, más o menos hace 20 años atrás. Y en ese hogar había menores de edad que venían de diferentes historias, historias horribles. Y ellos, una forma de calmarse era cortarse, hacerse autolesiones. No es una forma de matarse. Es una forma de castigar ese propio cuerpo que ha experimentado tanto dolor. Como no puedo dirigir mi ira hacia otra cosa, la dirijo hacia mí mismo. Entonces esos cortes producen un efecto de calma. Es una cuestión muy extraña, pero ocurre. Cada vez que me tocaba turno noche en esa fundación, ninguna, ningún niño se cortó. Para la gloria del Señor lo digo, no se cortó nadie. Estaban otros cuidadores en ese periodo y ahí había precisamente estos eventos en que se cortaban uno, más de uno, y el hospital. Pero en ese periodo que yo estaba turno noche, no se cortó nadie. Yo le decía, Señor, gracias porque tú estás acá. El suicidio de los jóvenes. Dice, hay que pensar que el suicidio es un emergente social. Es decir, es lo que aparece en un grupo humano, donde el que se suicida es el síntoma. Una persona que se suicida es el que habla de lo que acontece en las instituciones, en la familia, en el Estado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuanto más confuso es el mundo social, cuanto más mensajes hay, cuanto más alternativas hay, cuanto más tu identidad es debilitada, más propenso estás a ir generando ideación, suicida, hasta llegar a algo más concreto. Por eso el mensaje del Pastor Jairo el domingo hablaba de tres identidades, sexual, social y propósito. En la medida en que una persona logra desarrollar estas identidades firmes, es menos propenso a presentar un cuadro de suicidio. Porque sé quién soy, sé a dónde voy, sé a dónde quiero estar, y sin importar que las consecuencias sean complicadas, me puedo mantener en esa ruta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te ofrecen miles de posibilidades distintas y nadie te da certeza de nada? Cualquier micro me sirve. Y si cualquier micro me sirve, puedo terminar desbarrancado, o puedo terminar llegando a un lugar donde yo no quiero estar. Jesús tenía su propósito claro. Él sabía que tenía que ser martirizado, sabía que tenía que ser asesinado, y Él dijo, yo no, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Amén, ¿verdad? Eso dice la Biblia, no lo estoy inventando. Y también dice que por lo que Él veía, por la gloria venidera, por las vidas, por las personas que iban a creer, Él aguantó el tormento. Su mirada estaba puesta en el propósito. Por eso es tan importante que hagamos énfasis, no solo en los jóvenes, en las personas, en el propósito. ¿Qué propósito tenemos? Nadie está aquí por casualidad, nadie es un accidente de la naturaleza. Todos tenemos un propósito. Un mundo espiritualmente antagonista. Un mundo espiritual antagonista. El diablo vino a robar, matar y destruir, y créanme que lo va a hacer con todas las energías que tenga y con todos los recursos que tenga. Y si uno le da al lado, por donde pueda va a meter la cola. No tiene cola, pero es una imagen popular, digamos. Estamos claros que el diablo no tiene cola. Esa imagen extraña, yo no sé de dónde salió, pero bueno. Entonces, estamos en un mundo espiritualmente antagonista. Estos son unos datos de un curso que tomamos con mi señora la semana pasada. El suicidio, dice, en adolescentes y jóvenes en las Américas. Los datos son espeluznantes. El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. 12.000 jóvenes de 14 y 34 años mueren cada año por suicidio. 12.000 jóvenes en las Américas. ¿Dónde metemos 12.000 jóvenes aquí? En el estadio Chinquihue, ¿cuántos serán? ¿Cuántos caben? Como para 12.000. El estadio Chinquihue lleno. Cada año. El 24% de las personas muere por homicidio, el 20% de los jóvenes por muertes causadas por el tránsito y suicidio es el 7%. Tres de cada cuatro son hombres. Los hombres nos suicidamos más que las mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos queridos? Esta cosa de el hombre tiene que ser machito y aguantar y... El analfabetismo emocional nos juega muy en contra. El hombre junta, 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 hasta que acumula y explota. Y a veces es demasiado tarde. Dice, los hombres cometen más suicidio, pero las mujeres cometen más intentos de suicidio. ¿Cómo podemos explicar estas prácticas a una población tan vulnerable como son niños, niñas y adolescentes? Hay explicaciones a nivel sociocultural, las ideologías, los tiempos, las modas, en que en la tele tú ves solo personas perfectas. Entonces, uno se mira como un ciudadano normal y dice, yo no puedo alcanzar esos estándares de ninguna manera. Por más que me opere, que me reconstruya, no alcanzo esos estándares. ¿Me entiendes? Entonces, si hay crisis a nivel social, eso repercute a nivel individual. Hay explicaciones médicas. Temas asociados a la salud mental, depresión, bipolaridad. Hay gente que no resiste más lo que está pasando y no encuentra una salida. Hay explicaciones a nivel familiar, crisis familiar. Un adolescente que ha sido víctima, que es víctima de maltrato, de situaciones abusivas, reiteradamente, no les parece lógico que pueda estar pensando en algo así. Y explicaciones a niveles individuales. Todos los adolescentes estamos en crisis. Todos fuimos adolescentes y todos estuvimos en crisis. Yo nunca me rebelé, nunca fui a fiestas, nunca tomé. De verdad se los digo. Yo era casi un monje budista. Fue mi forma de rebelarme. Y mi mamá andaba muy asustada porque pensaba que yo andaba en alguna secta rara. Pero fue mi forma, fue mi crisis. Otros salen, carretean, otros entran, otros salen. Porque el adolescente anda buscando su identidad y necesita diferenciarse de los padres. Lo necesita. Necesita vivir el duelo del término de la infancia y comenzar el otro proceso que es el de la adultez. Una vez llegó una señora y me decía, mi hijo se porta tan mal, se levanta tarde, no quiere estudiar, quiere estar todo el día encerrado, no me hace caso, no sé qué hacer con él. Bienvenido a la adolescencia. Su hijo es un joven normal. A todos en sus minutos nos costó bañarnos, nos costó, ¿me entienden? Estamos hablando de varones, mis señores ponen la cara de... A los hombres de repente nos cuesta un poco más. Pero hay crisis que son inherentes a los jóvenes, ¿ya? Y que también los vuelven más vulnerables en esa etapa de la vida. Pongamos atención a nuestros jóvenes. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ojo, no solo los jóvenes se suicidan. Este es un estudio que fue realizado por el Servicio Médico Legal que entre los años 2018 y 2019 en la región de Los Lagos sigo leyendo, ¿no? No es bonito lo que van a escuchar. Pero es necesario escucharlo. A ver si logro ver bien. En referencia a los hombres, dice, entre los años 2018 y 2019 mantienen los índices más altos de suicidio constituyéndose el tramo etario entre los 31 y los 40 años. Jóvenes plus, ¿o no? Jóvenes pro, perdón. Dice él, bueno, ahí habla del método más común del suicidio que no lo voy a mencionar. Respecto a las mujeres, durante el mismo periodo mantienen menores indicadores de suicidio respecto al total de los casos de la región de Los Lagos. El tramo etario de mayor riesgo se produjo entre los 18 y los 30. Curioso, los hombres se suicidan más en primavera, las mujeres se suicidan más en invierno. ¿Por qué? Falta de luz tal vez, no lo sé. Pero en esas temporadas pasan. Las mujeres se suicidan más en invierno, los hombres más en primavera. A ver qué más que se pueda mencionar. Como pueden ver ahí, son datos crudos, concretos. O sea, el suicidio es una causa de muerte en el país. Y no es algo que está lejos, que no pasa dentro de las iglesias, puede pasar en cualquier lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué una persona toma la decisión de suicidarse? En la Biblia aparecen mencionados varios suicidios, fíjese. ¿Por qué? Porque la Biblia no te habla de un ideal, la Biblia te habla de la humanidad tal cual es. Históricamente los seres humanos hemos tenido conflictos de familia, hemos tenido odiación suicida, históricamente hemos tenido situaciones de pobreza, desigualdad. No hemos evolucionado mucho en 5.000 años, ¿no? Seguimos con los mismos problemas. Dice, Entonces Saúl dijo a su escudero, saca la espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Una persona se suicida, hermanos queridos, volvamos al... Ah, no, mejor, muy largo. Cuando no ve otra salida. Una persona se suicida cuando no ve otra salida. Cuando probablemente ya lo ha intentado todo, en su cabeza lo ha intentado todo y no encuentra una solución. Es un estado tal de entrampamiento de la persona que no logra ver alternativas. Y si está sujeta a presiones, y si está sujeta a evaluación, y si es alguien que tiene que demostrar algo a un grupo, es peor. ¿Qué llevó a Saúl a decidir quitarse la vida? La vergüenza insoportable. Había perdido el favor de Dios por desobediencia. Se le había dicho que iba a fallecer, pero él no... Dentro de sus últimas acciones fue quitarse la vida a él antes de que hicieran escarnio, risa de él, de que se burlaran de él. Eitofel se ahorcó después de que Absalón, hijo del rey David, dejó de seguir su consejo. Eitofel había sido un consejero por muchos años, muy sabio, muy respetado, y de la noche a la mañana, Absalón dijo, no lo escucho más. Entonces, Eitofel dice, vino Eitofel, a ver, viendo Eitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Un suicidio planificado. Dejó todo ordenado, probablemente todas las cuentas listas, todo pagadito, cerró su periodo de vida. Y dice, así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Mucha gente se suicida cuando piensa que su propósito de vida está truncado. Yo quería con todas mis fuerzas esto y no lo puedo, y no lo puedo, y no ve salida por ningún lado. Cuando el propósito de vida se trunca. Veamos, Simri. Este era un rey que había intentado organizar una rebelión y cuando fracasó quemó un palacio completo y él se quemó dentro. Otra vez la vergüenza, el fracaso. Una persona que se siente fracasada bajo los estándares humanos, si no tiene alternativa, puede llegar en algún minuto a quitarse la vida. La muerte de Judas es el único ejemplo claro de suicidio en el Nuevo Testamento. Lo más triste es que hay personas que estando en la iglesia se suicidan porque sienten que han cometido un pecado que es imperdonable. O sea, ¿cómo vivo ahora si ya no tengo perdón? Pablo evitó el suicidio del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos tenía que cuidar a un grupo de personas que estaban presas. Sobrenaturalmente se abrieron las rejas. Entonces este hombre dijo aquí voy a perder como chino, me van a matar, quizás qué le van a hacer a mi familia. Entonces él había decidido suicidarse y Pablo le dice no, espérate, estamos todos aquí, y no se ha ido nadie. El miedo insoportable es otra razón en que las personas se quitan la vida. Cuando están bajo tal situación de miedo, ese miedo paralizante, que no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero son situaciones extremas, que no hay otra forma de escapar de ese miedo que si no borrarse, desaparecer. la gente se suicida cuando no ve ninguna salida posible a su situación. Cuando está cansada de intentar, no logra ver la ayuda disponible a su alrededor. No es algo impulsivo, es planificado. Nadie llega así de la noche a la mañana caminando y se tira un puente porque sí. No, ya ha habido previamente un proceso de preparación porque enfrentar la muerte para nadie es fácil, ni siquiera para alguien que la quiere. Yo he conocido personas que anhelan morir y resulta que después van y se enferman de algo grave. Y lloran y lloran y cómo me voy a morir. Bueno, a ver, pero tú me dijiste que te querías morir, ¿no te parece que es la respuesta a tu petición? No, pero no así. Entonces tú dices, claro, enfrentar la muerte para cualquier persona, incluso para nosotros como creyentes es complicado porque la muerte es un enemigo espiritual normal que todos tenemos que enfrentar en algún minuto. Dice, el suicidio, insisto hermanos, no es algo impulsivo, es planificado. Hay un 20% de los suicidas que no dan ningún indicador, que tú no logras saber, pero el otro 80% sí da indicadores. y a estos indicadores hay que estar atento. Comentarios negativos sobre sí mismo y sobre su vida. No valgo para nada, mi vida no tiene sentido, estarías mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado, cansada de luchar. Comentarios negativos sobre el futuro. Dice, lo mío no tiene solución, quiero terminar todo, las cosas no van a mejorar nunca. Comentarios relacionados con el acto de suicida o la muerte. Me gustaría desaparecer, quiero descansar, no quiero seguir viviendo, nadie me quiere y es preferible morir, no vale la pena seguir viviendo. Si escuchamos eso, hermanos queridos, tengamos ojo. Allí hay que prestar ayuda, hay que estar atento. Despedidas verbales o escritas. Quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho. Pase lo que pase, sepan que los quiero. Despedidas. Un cambio repentino de conducta. Aumento significativo de la irritabilidad. De repente, de la nada, una persona tranquila se pone muy irritable. O, al revés, una calma y tranquilidad excesiva. Después de que alguien no era naturalmente tranquila. O sea, no era naturalmente... Bueno, ustedes me entienden, me perdí. Ojo con esto, aparición de heridas recientes. Pueden ser autolesiones. También regalar objetos muy personales y preciados como resultado de la disminución de apego a lo material como despedida. De repente, alguien te regala lo que tú ves que atesora mucho y sin ninguna razón de repente te lo da. Cuidado. Dice, cerrar asuntos pendientes, resolver conflictos materiales, relacionales o internos, preparación de documentos, esto ya es lo más elaborado, como testamento, seguro de vida. Yo siempre le digo a mi señora yo algo más vivo que muerto, o sea, más muerto que vivo, le digo yo, porque con todos los seguros que he tomado, le dice, no, si son medio picantitos tus seguros. Pero bueno, igual, igual, no, pero no tengo deseos de que lo usen todavía. ¿Qué cosas facilitan la conducta suicida? El silencio. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Salmos 32. Tres. Estar callado en griego significa rehusar voluntario, rehusar voluntario o indisposición a hablar. Y incluye la idea de lo secreto, de guardar silencio y de disimular. Otra cosa que ayuda a la conducta suicida es cuando la religiosidad es vacía. Una religiosidad sin sustancia sin espíritu, sin misericordia. Hay iglesias donde no se conoce nadie o donde él dice llenamente no le importa lo que le pasó al otro. ¿Y qué es lo que ayuda a que esto no se dé? Precisamente lo contrario. Hablar del tema, transparentarlo, sacarlo a luz, decirlo, mira, puede pasar esto, puede venir esto, vamos a estar para ustedes en esto, ponerle nombre a las cosas. No tratar nada como un tema tabú porque nada es tabú. Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Nada es tabú. Hablarlo. Mira, esto es, esto puede pasar, esto puede sentir. Si estás sintiendo que lo has intentado todo y que no tienes salida a tu problema, pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. Porque el diablo te va a tratar de meter por un lado que está, que sería tan bueno no sentir nada y que sería tan bueno descansar, que sería tan... El diablo va a intentar por todas las formas que pueda tratar de convencerte de que quitarte la vida es una buena idea. De que es lo mejor que puedes hacer. Y creerme, creerme que lo hace sentir. Y una iglesia sana. ¿Cuál es una iglesia sana? Donde tú puedes acercarte confiadamente a las personas adecuadas y vas a ser recibido, acogido, escuchado, sin ser juzgado y orientado adecuadamente. Entonces, es triste, pero dentro de las iglesias se suicidan personas. Y tú dices, ¿por qué? No, no porque haya algo... A ver... No porque haya algo estructural, sino simplemente porque esa persona se cansó y no ve la solución. Y es verdad que uno no ve la solución. no la ves. Intentas por acá, no te resulta, intentas por acá, no te resulta, intentas por acá, sientes que nadie te escucha y el diablo empieza a hacer una maraña sobre tu cabeza. Sí, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Un tema livianito para hablarlo un día miércoles en la tarde antes de irse a dormir. Pero es necesario porque Jesús vino a eso, vino a rescatar a los que se habían perdido, vino a sanar, dice, los corazones, dice, a devolverle vista a los ciegos, a rescatar a los que son maltratados, a anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y la idea es que podamos ser una iglesia acogedora, una iglesia sana, que si una persona viene destruida por su propia vida, podamos acogerla, podamos derivar cuando sea necesario, podamos orar, interceder. ¿Sí? Señor, hoy día queremos darte gracias por este tiempo precioso, darte gracias porque tú, no habiendo conocido la muerte, probaste la muerte a causa de nosotros, Señor. Y nada de esto te es desconocido. La Biblia dice que tú te angustiaste de tal forma antes de ir a la cruz que sudaste sangre, Señor. La muerte para ti no es desconocida. Hoy día, Señor, queremos reprender todo espíritu de muerte, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos atar todo espíritu de muerte, Señor. Que estés susurrando al oído de las personas. En el nombre de Jesús. Ordenamos que te vayas ahora y dejes esas vidas en paz. Señor, cortamos toda venda mágica sobre los ojos de esas personas que les impida ver la ayuda que necesitan, que les impida ver el propósito al destino, la identidad. Señor, cortamos todo velo mágico, Señor, que los ata como una momia, Señor, y que nos los deja avanzar en el nombre de Jesús. tu palabra dice, yo, Jehová, estos contras vuestras vendas mágicas con las que casáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestra mano y no practicaréis más visión vana ni veréis más adivinación por cuanto entristeciste el corazón del justo con mentiras y fortaleciste las manos del impío infundiéndole ánimo. Señor, hoy día vamos contra toda venda mágica, contra todo velo mágico, Señor. Oramos que tú traigas luz allí donde hay oscuridad, Señor, en esa mente atribulada, en ese corazón atribulado, Señor, tú traigas luz, esperanza, Señor, luz, esperanza, Señor. Oramos que nuestras iglesias sean lugares de sanidad, Señor Jesús, lugares de sanidad, sean, Señor, ciudades de refugio donde la gente que ha cometido errores venga a repararlos. Oramos, Señor, que nuestras iglesias sean lugares de sanidad, Señor. en el nombre de Jesús, Amén.